En el video de hoy vamos a probar esta nueva impresora que llegó al taller, imprimiendo varios objetos útiles y en diferentes materiales. Esta es una impresora Kingroom KLP1 y como verán viene muy bien embalada en una caja de mediano tamaño, así que vamos a abrirla porque ya no puedo con la emoción. Una vez abriéndola podemos notar que viene con varias cosillas hasta arriba, cosas como un rollito de filamento de alta velocidad, un lápiz para la pantalla de la impresora, unas pinzas que por cierto están más grandes que las que tengo y qué bueno porque ya me hacía falta renovarlas, una bolsita con cables que ahorita checaremos a fondo y por supuesto no podía faltar ese tubo de refacción. Ahora intentaré sacar con una mano esto que parece ser las cubiertas de la impresora, pero fallé, así que vamos a ver qué más hay por aquí. Una guía rápida de ensamble, manual de uso y por si no sabes chino también viene en inglés. Cable para la luz, manijas para la cubierta, memoria USB y esto que parece ser un PCB de refacción. Tornillería para el armado, herramientas y una boquilla extra. Y este alambrito para destapar la boquilla además de este sujetador de filamento. Ahora sí, a sacar el producto estrella, la máquina, que es una impresora tipo Core XY y al tratarse de una impresora cerrada, esta nos permitirá imprimir con mayor facilidad materiales que solemos usar bastante en el taller, como por ejemplo ABS, PETG, TPU, etc. Cuenta con un volumen de impresión de 210 milímetros en los tres ejes, así que vamos a darle caña y a probarla como se debe, pero primero vamos a seguir la guía antes de empezar a usarla. Su guía rápida viene muy bien explicada y esta nos dice que hay que quitar unos cuantos tornillos de seguridad para poder liberar los ejes, que por cierto cuenta con guías lineales de e-carril, las cuales nos permitirán alcanzar velocidades de hasta 500 milímetros sobre segundo, sin perder calidad ni precisión. Llegó la hora de montar las cubiertas de la impresora y mientras lo hago te platico que te tengo una impresión sorpresa hasta el final de este vídeo, que es imprescindible para desbloquear todo el potencial de esta impresora, así que te recomiendo que te quedes para verla y con más razón si estás pensando en adquirir una como esta. Otra cosa que me gusta de esta impresora es que viene con conexión wifi para poder controlarla desde otros dispositivos como tu computadora o tu celular, además de que trae Clipper ya instalado, que es un firmware que nos ayuda a ejecutar movimientos más precisos y con mayor rapidez. Para poder acceder a esta pantalla lo único que hice fue digitar el IP en el navegador del internet y lo cambiamos a español. Si tienes alguna duda sobre esto déjamela saber en los comentarios. Como toda impresora nueva hay que calibrarla antes de empezar a imprimir apoyándonos con la vieja confiable, una simple hoja de papel. Y listo. Otra función que no podía faltar es la auto nivelación de la cama y déjame decirte que el tiempo que llevo probándola antes de subir este vídeo me ha funcionado bastante bien. Para los que desconocen del tema esta nos ayuda como su nombre lo dice a nivelar la cama automáticamente gracias a un sensor durante la impresión 3D debido a la ausencia de resortes para nivelar manualmente. Esta máquina al alcanzar velocidades tan altas también cuenta con compensación de vibración. Pero ya basta de especificaciones, vamos a probarla imprimiendo las primeras piezas en PLA usando parámetros relativamente bajos a una velocidad de 100 milímetros sobre segundo. No sé ustedes pero a mí me encanta ver las impresiones de vez en cuando, es bastante hipnotizante. Creo que a todos los ingenieros nos gusta ver las máquinas funcionando. Dime si te pasa lo mismo. Y así salió nuestra pieza. Creo que conseguimos buenos resultados para hacer la primera impresión, aunque quedó bastante pegada a la boquilla, así que vamos a recalibrar y corregirlo. Una vez que solucionamos el famoso pie de elefante seguimos probando las impresiones en diferentes velocidades con el mismo material. Y la verdad es que he estado logrando muy buenos resultados, aunque toca seguir modificando parámetros hasta dejarla al punto. Como se puede notar podemos lograr un bonito acabado texturizado y en general una buena calidad de pared. Zina como acabas de ver y si te perdiste mi vídeo pasado todas estas piezas forman parte de un brazo robótico que diseñé el otro día así que si te gustaría ver todo el proceso te dejo el enlace en la descripción de este vídeo bien pues vamos a seguir imprimiendo algunas cosas y este es un tripié de mi cámara que se le perdió la patita de goma esta es la excusa perfecta para probar la impresora con el siguiente material que este pero pero primero vamos a tomarle algunas medidas para pasarlo a un modelo digital y poderlo imprimir en 3d y así quedó la pieza lista para imprimir como les dije usaremos TPU que es un filamento flexible ideal para estas aplicaciones ya que nos permite variar la flexibilidad en función al relleno que coloquemos en los parámetros de impresión que por cierto si has llegado hasta esta parte del vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita ya que seguiré subiendo contenido de este estilo debido a que he visto que lo han recibido bastante bien y como habrás notado es el estilo que me gusta mostrar en lugar de sólo sentarme a hablar detrás de un escritorio y de cualquier manera me gustaría saber tu opinión así que continuamos pues así quedó nuestra pieza de repuesto flexible y la verdad ya me hacía falta para nivelar el tripié y por ende la cámara ahora vamos a probar qué tal ensambla y así quedó listo para la batalla siguiente objeto que vamos a imprimir es este pequeño cincho para un reloj bueno en realidad vamos a imprimir dos debido a que ambos se me rompieron así que vamos a diseñarlo y así quedó esto es lo que me gusta el poder combinar el diseño con la impresión 3d y obtener objetos en cuestión de minutos además de poder personalizar las cosas a tu gusto y forma no es muy cómodo este diseño que digamos pero si es funcional que creen le tocaba el turno al abs pero como les comenté a un inicio para poder imprimirlo en esta máquina y desbloquear todo su potencial hay que cambiar una pieza que es esta es un adaptador para el ventilador que viene impreso en 3d pero no te asustes ya que esto es bastante común en las máquinas encontrar piezas empresas ya que son 100% funcionales el único detalle es que viene en pelea que toca cambiarlo al menos a un pet g que es el siguiente material que usaremos para aumentar la resistencia al calor y poder imprimir después materiales como el abs y así quedó nuestra pieza impresa en pet g en la descripción de este vídeo te estaré dejando el link de descarga de esta pieza así como también el link de compra de esta máquina si estás interesado en adquirirla una vez que tenemos lista la pieza en pet g vamos a quitar la de pelea y la reemplazamos corroboramos que el ensamble haya quedado bien y opcionalmente puedes repetir el mismo proceso para imprimir la pieza en abs por ahora hemos llegado hasta el final para que en un próximo vídeo te muestre contenido de esta máquina dedicado al abs espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo